Se ubica por favor en la página 153 y nosotros seguimos hablando del texto expositivo que ya tomamos, tocamos ayer ese tema. Les voy a compartir su libro para que sepa dónde estamos. Un segundo. Listo, muy bien. Por favor, ayúdeme con la lectura, Farid. Vaya subrayando, por favor, lo que usted considere más importante. Le veo que subraye. Comienza, Farid. Ya dicen. Los textos expositivos. Cuando las personas tienen la intención de exponer información, lo hacen mediante textos expositivos. Es decir, con aquellos que tienen la finalidad de transmitir, exponer y explicar información por parte de quien conoce un tema a quién o a quienes quieren saber sobre él. Para lograr esta finalidad, el lenguaje que se utilice debe ser lo más claro y ordenado posible. Por lo tanto, resulta de especial importancia el empleo de conectores que muestren la sucesión de los contenidos del texto. El rigor de un texto expositivo está unido a su credibilidad. Es decir, que un texto serio es aquel que nos ofrece dudas acerca de su contenido. El siguiente rasgo de los textos expositivos es la objetividad. Lo importante de esta clase de textos es informar, no opinar, que es más característico de otros tipos de texto. No del expositivo. La objetividad obliga al autor a actuar casi como transmisor de los contenidos que aprendió de otras fuentes, o bien a comunicar lo investigado por el mismo. Por eso, la función lingüística que tiene este tipo de textos es la referencial. Existen dos tipos de textos expositivos, divulgativos, los que tienen información clara y objetiva de un tema de intereses generales. Varían en dificultad de comprensión según el receptor al que va dirigido, más o menos culto, y la intención más o menos didáctica. Exposición científica. Es un subgénero muy especializado con un grado de dificultad alta, pues su fin no es tan solo informar, sino que además intenta hacer comprender fenómenos, conceptos, relaciones, etc. Exige que el grado de conocimiento del receptor sobre el tema sea elevado. Gracias. Yo ayer les mandé a realizar este taller, entonces voy a ir realizando las preguntas. Le nombro, me responde, tiene un punto en actuación en clase y eso sería. Sebastián Gaibor, ¿qué es un texto expositivo? Vamos, está en su taller que ya realizó. Yo lo hizo. Sebastián Gaibor, Sebastián Gaibor. Gracias. Pablo Piedra, ¿qué es un texto expositivo? Es un texto para exponer información. ¿Eso es lo que tienes en tu cuaderno? O sea, sí. Ya, tú mismo Pablo, ¿qué intención tiene un texto expositivo? Informar y exponer sobre los datos que están en ese tema. Gracias. Gracias. Yamilet, ¿qué características tiene un texto expositivo? Lissing, yo no hice. Gracias. Yair Camacho, ¿qué características tiene un texto expositivo? No tengo, Lissing. Gracias. Lisset Escobar, ¿qué características tiene un texto expositivo? Sí, yo no realizo el taller. Gracias. Yair Valdivieso, ¿qué características tiene un texto expositivo? Las características que tienen son las oraciones denunciativas. Son la tercera persona, el modo indicativo, el registro, eso dicen. Está bien, muchas gracias. ¿Alguien que tenga otra respuesta? Gracias. Continuamos con la lectura. Ayúdeme, por favor, Natalia. Leo lo que dice la estructura de un texto expositivo. Ajá. Ya. La estructura de un texto expositivo. En los textos expositivos, las ideas se organizan en torno a tres grandes ejes. Introducción. Se presenta el tema de que se trata el texto, sus antecedentes y contexto. Busca contestar a la pregunta, ¿qué, por qué y cómo? Desarrollo. Presenta la explicación del tema y los subtemas hasta su finalización. Se trata de una frase de resolución. ¿Por qué? Está compuesto de conclusión. Cierra la expresión resaltando los principales aspectos desarrollados. Se presenta de la frase de la evaluación. Así pues, con cómo, conclusión, etcétera. Gracias, Natalia. Tú mismo. ¿Qué otro texto tiene esta misma estructura que yo recién les di? El objetivo. ¿Qué otro texto tiene esta estructura? El ensayo. El ensayo. Gracias. ¿Quién me respondió? Bien. Cárdenas. Gracias, Cárdenas. Ya, muy bien. Como se puede dar cuenta, en la mayoría de textos que son formal, académicos, tiene la estructura de una introducción, un desarrollo y una conclusión. Eso, grávese. Usted ya leyó este texto, yo ya le mandé, así que voy a preguntar, ¿dónde están las características que le hacen expositivo? Me ayuda, por favor, Helen. Sí, yo no hice porque no estoy en casa, no hay internet, entonces no tengo los cuadernos en él. Está bien, gracias. Steven Granizo. ¿Qué es el machismo? ¿Qué es el feminismo? ¿Son acaso la contraparte uno del otro? ¿Por qué razón existe el equivoco de que el feminismo es lo opuesto del machismo? Y, por lo tanto, ¿qué sugiere la supremacía de la mujer sobre el hombre? Porque ciertas actitudes en los hombres son calificadas de machismo y otras actitudes en las mujeres de feminismo. Empecemos por definir cada uno de los conceptos, pues ahí es donde radica principalmente la confusión. Espérame un ratito, Steven. Recuerde, aquí donde dice empecemos por definir cada concepto es donde empieza lo expositivo, porque ¿cuál es el objetivo de un texto expositivo? Informarle de algo de manera objetiva, es decir, decirle una verdad sin opinar. Entonces, si aquí nos da el concepto de feminismo, es la parte expositiva. Señale para quien no tiene. Esto ya debía ser ayer. Señalar dónde está lo expositivo del texto. Continúa, por favor, Steven. El feminismo es un movimiento social de mujeres que se inició hace más de 200 años. Su surgimiento se ubica en la época de la Revolución Francesa. Sin embargo, sus orígenes se remontan más allá de 600 años atrás. El feminismo es un movimiento que nace por la demanda de los derechos humanos más elementales de las mujeres. Dada la situación de desigualdad en la que ellas vivían, las demandas principales a lo largo de la historia han sido el derecho a la educación, el reconocimiento a la ciudadanía y la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. Gracias. Sigue Alexander. Dice, está mal mi conexión. ¿Me puede repetir desde dónde se quedó? Aquí. Aquí. Las corrientes de pensamiento feminista no aspiran a la supremacía de las mujeres por encima de los hombres. Reivindican precisamente lo contrario, que nadie resulta superior o inferior por razón de su sexo. Como bien dice la dra... la dra... Marcela... Doctora. Ah, la doctora, la Marcela, dale. Feminismo es humanismo. El feminismo resume siglos y siglos de esfuerzo de miles de mujeres y de hombres que lucharon para cambiar la situación injusta y aberrante. ¿Sigo? Sí. Pasamos ahora a la definición de otro concepto que nos convoca ahora, el machismo. A pesar de que todos lo reconocemos, la realidad es que no es tan sencillo definirla. Gracias. Siga, Darlene. El machismo es... Espérame, espérame un ratito. El machismo es una actitud, un comportamiento. Podemos afirmar que es el cumplimiento de un rol donde siempre se establece una relación de desigualdad entre posiciones de superior e inferior. Tiene componentes económicos, sociales, históricos, culturales, psicólogos. Se trata de un tema interdisciplinario del cual existe pocos expertos. Castañeda, 2002. No es un asunto exclusivamente personal, también juega un papel central en la vida pública, pues atraviesa la estructura y funcionamiento de nuestras instituciones. Gracias. Siga, Sheila. El machismo se define como un conjunto de creencias, actitudes y conductas que descansan sobre dos ideas básicas. Por un lado, la polarización de los dos sexos, una contraposición de lo masculino y lo femenino, según la cual no solo son diferentes, sino mutuamente excluyentes. Por otro lado, la superioridad de lo masculino en las áreas consideradas importantes para los hombres. Gracias. Siga, Andrés. Aquí estoy, Lizia. Perdón, es que antes no tenía internet. No solo se da en la relación hombre-mujer, sino que consiste en toda una serie de actores y patrones de conducta que afecta a todas las relaciones interpersonales. El amor, el sexo, la amistad, el trabajo, el tiempo libre. Todo esto incluye la pretensión del dominio sobre los demás, principalmente sobre las mujeres, la rivalidad entre los hombres, la búsqueda de múltiples conquistas sexuales, la necesidad de exhibir ciertos rasgos, supuestamente viriles, como la fuerza de la mentira, la indiferencia del autor y un abierto desprecio a todo aquello que se considere castañeda dominioso. Gracias. Siga, Gabriel. Perdón, me llamo el hijo. Aquí. Ya. El machismo no solo es un rasgo de naranja, sino una forma de relacionarse pues siempre se exhibe en el dondagnomo, el dondagnomo o la otra. Ya. Glosario, lee tú mismo. Antagonismo, opción, rivalidad. Averrante, que se amarda de lo que se considera normal o lógico. Ya. Gracias. Pablo. Todos los roles masculinos asociados al machismo tienen su contraparte femenina. Por ejemplo, la mujer insegura de sí misma, que depende del marido, que duda de sí misma, que busca la atención y aprobación en todo. El marido, el padre, el hermano, el jefe, etc. Siempre les tiene miedo y acepta sin chistar las reglas del juego que ellos imponen para no buscarse problemas. Gracias. Siga, por favor, Emilia. Aquí nos surgen varias preguntas. ¿Por qué tantos hombres cultivan el machismo como modelo de la masculinidad? ¿La conducta machista es innata o es aprendida? ¿El machismo es una actitud o conducta exclusiva de los varones? O también la encontramos en las mujeres. Desde los estudios de género, de sociología, antropología, historia, etnografía, se llega a la conclusión de que el machismo no es innato, es aprendido, como es una conducta aprendida. También las mujeres la aprendemos y la reproducimos. Pero dado que no es innato, sino aprendido, se puede desaprender y aprender otras maneras de ser hombre. Gracias. Por favor, irá subrayando, pintando, encerrando toda la información que le está aportando este texto. Recuerde que el expositivo le está informando algo que usted no sabía. Subraye. Continúe con la información. Todo lo que es información importante, Gabriel. Siga, por favor, Javier. Desde los estudios de género, de sociología, antropología, ah, no, ese ya el mismo. El machismo que muchos jóvenes demuestran en la actualidad es el mismo que compartieron sus ancestros, padres, abuelos, bisabuelos, etc. Y consiste en la necesidad de dominar a las mujeres para demostrar su masculinidad. También era 2002. En una sociedad machista se sobrevaloran los valores masculinos por encima de los femeninos. Además, en ella prevalecen ideas como El hombre de verdad es varón, emprendedor, que rechaza toda debilidad humana. Debe demostrar constantemente que no tiene nada de femenino y que está muy por encima de las preocupaciones de actividades típicas femeninas. La única mujer genuina en la madre dedicada a sus hijos, su ausencia es ser pasiva, sinisa, hogareña, etc. Gracias, Carolina. Esta visión esencialista de los textos que supone a los hombres duros e implacables y a las mujeres sensibles e irracionales nos condena a desempeñar papeles opuestos y estereotipados. Castañeda, 2002. ¿Sigo? Dividir el mundo y los quehaceres en espacios femeninos y o masculinos nos empobrece a los hombres y a las mujeres por igual. Gracias. Don Jairo López. Ya, Liza. Algunas formas. Trampas de machismo. La descalificación es una maniobra de poder y al mismo tiempo un arma poderosa de machismo. Una manera de descalificar a las mujeres es tratarlas como si fueran invisibles. Solo existen para facilitar y amenizar el intercambio entre los varones. Otra forma de descalificación es tratar a la mujer como sirviente. Llamarlas para que traiga el café o guste cualquier cosa a cualquier hora del día o de la noche. Y otra más es tratar a las mujeres como eternas, menores de edad. Como incapaces de tomar decisiones, de salir sola, de emprender cualquier cosa. Gracias, Emily. A manera de conclusión, espero que haya quedado claro el planteamiento que acabo de exponer. El feminismo es un movimiento social, no es odiar a los hombres, ser lesbiana o ser mala madre o esposa. Y entregarse al libertinaje sexual. Que el machismo es una actitud. Es desempeñar un rol aprendido y por lo tanto no se correlaciona uno con el otro. El machismo no necesita de hombres y mujeres como tales. Solo necesita de su rol. Lo único que se requiere es una relación basada en la desigualdad. Castañeda, 2002. Ya, gracias. Aparte de que usted ya señaló dónde está la información que le brinde este texto, por favor, indique también, divida su texto en introducción, desarrollo y conclusión. Bueno, introducción, como le decía aquí, presenta el tema, le da antecedentes, contextos y el desarrollo presenta ya los subtítulos del problema. La conclusión es lo que acaba de leer Emila, pues aquí dice a manera de conclusión. Entonces, por favor, señale, ¿cuál es la introducción? Los tres primeros párrafos. Los tres primeros párrafos, correcto, porque después nos empieza a definir el feminismo, el machismo, lo que, cómo se contraponen, cómo sucedió, cómo se origina, los estudios, correcto. Todo eso es desarrollo. Gracias, Andrés. Los tres primeros párrafos, miento, los dos. Son la introducción, todo lo demás, desarrollo. Y esta es la conclusión. Señálele, por favor, póngale llaves, corchetes. Sí. Ya. Ya listo. Vamos a, usted en casita, por favor, me realiza la actividad ocho. Ayer ya hizo la cuatro, cinco, seis, siete. Ahora va a ser la ocho. En, ahí, después de clases la realiza. Vamos a leer, por favor, la parte de la pregunta nueve. Solo la ocho hacemos, de deber. Ajá, la ocho es el deber, sí. Seguimos con la nueve. María Augusta, comparo la definición de feminismo de la lectura con la definición del diccionario. Vamos, léala, amo. Yeah. El feminismo es un movimiento que nace por la demanda de los derechos humanos más elementales de las mujeres, dada la situación de desigualdad en el que ellas vivían. Las demandas principales a lo largo de la historia han sido el derecho a la educación, el reconocimiento a la ciudadanía y la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. Las corrientes de pensamiento feminista no aspiran a la supremacía de las mujeres por encima de los hombres. Reivindican precisamente lo contrario, que nadie resulte superior o inferior por razón de su sexo. Gracias, subrayo. Por favor, lo más importante. Ismael, definición B. Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua Feminino, doctrina social favorable a la mujer, a quien concede capacidad y derechos observados ante los hombres, movimiento que exige para las mujeres iguales derechos que para los hombres. Tres siglos y los académicos aún no se han enterado de que exactamente eso es lo que no es el feminino. La base sobre la que se ha construido toda la doctrina feminista en sus diferentes modalidades es precisamente la de establecer que las mujeres son actoras de su propia vida y el hombre ni es el modelo al que equiparse, ni es el neutro para el que se puede utilizar varón como sinónimo de persona. Ya, gracias. Después de lo que hemos leído, Lisette, ¿qué es para ti el feminismo? El feminismo es cuando les maltratan a las mujeres. Feminismo es cuando les maltratan a las mujeres. No, 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 Lisette. Juan Sebastián, Varaona, señor Varaona, por favor, ¿qué es el feminismo para ti? Ah, cuando a la mujer no se le deja hacer nada, porque piensa de que no pueden tomar decisiones. Ya, verán. Alejandro, dime, ¿qué es el feminismo? Alejandro Pinto. Son las mujeres que se alzan en sus derechos, que se levantan en sus derechos. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que se levantan por sus derechos? Porque alguna vez han sufrido algún maltrato o alguna violación por parte de un hombre. Sí, correcto. Y ustedes deben conocer un poco de esta teoría. Les voy a hacer unas preguntas. Me va a responder, por favor, Jair, Jair Camacho. ¿Qué hace una mujer en la cocina? Jair, ¿qué hace una mujer en la cocina? Buenas, Angel y Yoli. Espera, Gabriel. Los alimentos para las demás familias. Ya, cocina, ¿qué más? Hace el, lava los platos. Ya, ¿qué más? Yo creo que nada más. Nada más. Bueno, barra y trapea y limpia, ¿cierto? Ahora me vas a decir tú, David Llanos. ¿Qué hace un hombre en la cocina? Por ejemplo, digamos, ayudar a la mujer cuando está cocinando, repartir los platos. También puede ayudar cuando están lavando los platos. Ayudar cuando está la comida. Correcto. Bien. Dime, dime, por favor, Ariel Segovia. ¿Qué hace un hombre en la cocina? ¿Qué hace? Uh-huh. Este... Cocina. Ya, ¿qué más? Un hombre entra a la cocina. ¿Tú qué crees que está haciendo? Un hombre, ¿qué dijo? En la cocina. Ajá. Un hombre entra a la cocina. ¿Qué crees que está haciendo? Viendo lo que están haciendo en la cocina. Ya, correcto. Muy bien. Viendo lo que están haciendo en la cocina. Gracias. Joseph López. ¿Qué crees que hace un hombre en una ferretería? Joseph. Compra herramientas para arreglar su... Ya, gracias. Compra herramientas para arreglar su casa. Ahorita estamos preguntando solo a los hombres, chicas. Dime, por favor. Alexander, ¿qué crees que hace una mujer en una ferretería? Gabriel, ¿qué crees que hace una mujer en la ferretería? Trabaja ahí. Ya, bien. ¿Qué crees? Al... No, Tati, ya te pregunté. Quieres más respuestas. Yair Valdivieso, ¿qué crees que hace una mujer en una ferretería? ¿Qué crees que hace una mujer en una ferretería? ¿Qué crees que hace una mujer en una ferretería? ¿Hay mujeres que hace una mujer en una ferretería? De mujeres que a uno le pregunto? Ya, aquí está. María Augusta, ¿qué crees tú que hace un hombre en una construcción? Construir ¿Y una mujer en una construcción? También puede ser Ya, no puede ser ¿Mande? Pueden también construir, ayudar o dirigir Muy bien, dirigir, muchas gracias ¿Qué crees tú? Lisette ¿Qué crees tú que hace una mujer en una tienda de ropa? Vender la ropa que tiene Ya, y un hombre, ¿qué hace un hombre en una tienda de ropa? Hace lo mismo Puede comprar ropa, o sea, para caballeros y todo eso Ya, gracias No me de moda Obviamente, sí Ya, verán jóvenes Esta respuesta que me dieron ustedes con respecto a la cocina Es al punto que voy con esto de por qué hay efeminismo Antes de salir de compartir la pantalla Recuerde que su tarea es la pregunta 8 Así que tiene que enviarme al correo la 45678 Porque es de ayer y de hoy Hasta ahí quedamos Ahora bien, el feminismo surge porque precisamente Ahí decía en el texto No es una conducta que nosotros Que sea innata, que nacemos con ella Sino que hemos aprendido Desde pequeños Darlene, ¿qué juguetes les dan a las niñas? Las cocinitas Ya, las cocinitas ¿Y a los hombres? Los carros Los carros, ¿por qué? Porque, ¿qué van a hacer en el futuro? Cocineras y conductores Entonces, las mujeres Nos vemos en esta situación Y antes era más, ¿no? Donde una solo tenía que estar en la cocina Cuidando a los hijos Y siendo mantenida Antes Surge este movimiento Porque la mujer se ve reprimida Ante el machismo El machismo es donde el hombre Se impone frente a la mujer Por fuerza física Sobre todo Y de alguna manera Asumen que por superioridad intelectual Pero eso no es así Pueden ser más fuertes Pero nada más Entonces Exacto La mujer Se ve en la necesidad De buscar una manera Para sobresalir Como les digo Antes la mujer no trabajaba Ni aspiraba A un gran trabajo Y bien me dijo María Augusta Que si una mujer Está en una construcción Puede estar dirigiendo Y actualmente es así Entonces el feminismo No busca de ninguna manera Que la mujer sea superior al hombre Lo único que busca Es que tengan igualdad De oportunidades Hay muchas ocasiones Y aún hay lugares Donde el hombre Gana más que la mujer Y realizan el mismo trabajo Es algo que uno se puede creer Pero existe Entonces Imagínense que injusto Que es para la mujer Realizar un trabajo Igual Al del hombre Y ganar menos Entonces Las mujeres feministas Buscan igualdad De oportunidades Y de derechos No les voy a negar Que hay El extremo Del feminismo Y es el que ustedes Han de haber visto Que hay mujeres en la calle Que están desnudas Que quieren Hacer Resaltar Su feminismo Eso es un extremo Y recuerden jóvenes Los extremos Siempre son malos Hay que buscar siempre Una equidad Ni muy machistas Ni muy feministas Porque la superioridad De la mujer Sobre el hombre También es un abuso Y eso no se quiere lograr Entonces por favor Lea las preguntas Vuelva a leer su texto Las completa Me envía el correo Las sube al portafolio Y eso sería Todo conmigo ¿Alguna pregunta? No le hice Pero es bueno Elisa Dime ¿Va a la semana Mañana? Claro Para mañana Puede ser Sí, Gabriel Vale el lunes Que se ponga a hacer Hoy Para que pase Libre Su fin de semana Y espérame En otro minuto Subtitulado por Jnkoil